Muy bien, estamos con Alberto Uribarne, ex Ministro de Justicia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Hay muchos temas judiciales, muchos temas judiciales vinculados con la política. Y bueno, nos parecía interesante hablar con usted sobre este tema. El gran tema, claro, es el procesamiento del Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. ¿Usted lo conoció a él? Muy poco. Alguna vez me lo habré cruzado, pero nunca tuve un diálogo ni a solas ni con un conjunto de personas. O sea, lo conozco por lo que es público, pero no tuve relación personal con él. ¿Cómo reaccionó usted ante la medida del juez Lijo de procesar Boudou? Bueno, yo allá por el año 2012, que lo hice público, por eso me parece interesante traerlo ahora. A esta conversación. En el 2012, cuando él hace esa conferencia de presa, que en realidad fue una especie de monólogo, en Semana Santa de 2012, cuando ya habían empezado a aparecer muchos indicios, hasta pruebas de su participación en este asunto, en esta cuestión de Chicone, él hace esa conferencia y yo me equivoqué, confieso, porque dije, bueno, esto que está diciendo este hombre, que es el vicepresidente de la Nación, realmente tiene que tener una sanción por parte de la Presidente, porque no puede ser que un hombre con esta investidura, ser vicepresidente de la Nación, critique al juez de la causa Rafecas, critique a Rívolo, critique al presidente de la Bolsa, Adelmo Gavi, critique y denuncie al procurador general Esteban Riggi. Hice declaraciones públicas en ese momento, en la radio, en la televisión, porque realmente me indignó esta actitud, ¿no? O sea, un hombre éticamente irreprochable, profesionalmente destacado, un hombre de prestigio en lo académico, en lo profesional, como Riggi, era atacado, denunciado, como que utilizaba su cargo para fines personales. Y realmente decía en ese momento, si Riggi hubiera sido vudú, seguramente hubiera renunciado, o al menos hubiera pedido licencia para aclarar su situación. Riggi, afortunadamente, o yo estaba convencido de que iba a ser así, renunció a su cargo porque se estaba rozando la investidura del procurador general, diciendo que aprovechaba su cargo para fines personales, renunció, fue a la justicia, se investigó y no hubo absolutamente nada en contra de él, terminó como correspondía, sobreseído. Y además renunciado. La actitud contraria fue la de vudú. O sea, en vez de explicar lo que se le estaba imputando, o decir, mire, son todas mentiras, por esto, por esto y por esto, empezó a denunciar a quienes lo tenían que juzgar. Y con el apoyo de la Presidente, obviamente, logró el desplazamiento de Riggi, la renuncia, el desplazamiento del juez Rafecas. Rafecas fue denunciado en el Consejo de la Magistratura. Bueno, realmente eso a mí me produjo una enorme indignación. Lo califique en ese momento, no lo conocía como un hombre de cara de piedra, o sea, como en vez de contestar las imputaciones, largaba, por supuesto estaba avalado, por lo que en algún momento yo también he criticado, por el 54%, porque hacía pocos meses la fórmula había sido elegida por el 54% de los votos, y aparentemente eso era una suerte de vil de indemnidad, en que se podía hacer cualquier cosa en función del 54%. Claro, tenía poder político y en ese momento pudo despedazar a quienes lo empezaban a investigar. Exactamente, esa fue la consecuencia, y con las acusaciones más extravagantes, o sea, Rafecas, porque había tratado de colaborar con él, por ejemplo. Claro, le había mandado... Claro, mensajes amistosos al estilo Groucho Marx, o sea, como que quería ser su amigo, entonces eso era causal de ataque. Bueno, en ese momento realmente me produjo indignación, y creo que como se ha ido desarrollando este caso, realmente creo que hay un punto de inflexión, porque el vicepresidente en vez de contestar lo que ha sido el auto de procesamiento, en que realmente hay una serie enorme de indicios, de pruebas, de citas, en vez de hacer eso, bueno, ahora se ha llamado a silencio, lo mismo que la Presidenta de la Nación, o sea, no han tenido una actitud similar a la de 2012, en el sentido de acusar al hijo en el Consejo de la Magistratura, decir que esto es una enorme operación montada por las corporaciones, o sea, que realmente no han contestado a ninguno de los hechos. Creo que esto marca una diferencia, ¿cierto? Pues claro, el poder político del gobierno se ha deteriorado mucho en estos casos. Claro, porque digamos, si estuviéramos en la misma situación, el hijo en este momento estaría acusado en el Consejo de la Magistratura. De todos modos, siempre los hechos, lamentablemente para quienes quieren torcerlos, el famoso dicho, la mentira tiene patas cortas, es muy difícil controvertirlos, es decir, cuando uno empieza a hablar sobre hechos, más allá de lo que en algún momento también hemos calificado como el clima de guerra que se quiere instaurar, que también, como estamos en democracia, muchas veces es difícil avanzar en el clima de guerra. Se vio el otro día en la sesión de la Comisión de Juicio Político, es decir, en que frente a los hechos que se le imputan a Vudú, digamos, quienes querían defenderlo no defendían que no había hecho esto, sino decían, no, pero todo esto es porque lo está proponiendo Magneto. Entonces, si Magneto está en contra de Vudú, quiere decir que Vudú es bueno, ¿no? Con esta suerte de simplificación en términos bélicos, ¿no? O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o a la inversa, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Y en ese sentido, fue lo que pasó en el debate. Si estamos en una guerra tan importante, en algún momento fue con el campo, en otro momento con Clarín, o sea, una guerra que aparentemente para muchos todavía dentro del oficialismo subsiste, o lo que puede ser en este momento la guerra contra los fondos buitres, es decir, no hay lugar para este tipo de cuestiones. O sea, es una niñedad empezar a hablar de que el vicepresidente de la nación utilizó todo el aparato del Estado para quedarse con una empresa. Yo sobre eso tengo una duda fuerte, que es, usted fue ministro de justicia de Néstor Kirchner un tiempo, lo conoció a Kirchner. Sí. ¿Usted cree que Vudú iba a hacer semejante cosa de lo que se acusa sin la veña de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner? ¿Tenía entidad suficiente para montarse en semejante negocio? Bueno, no quiero hacer historia contrafáctica, ¿no? Pero una de las cosas que habría que explicar es que si no fue Vudú, el que estuvo detrás del caso Chicone, ¿quién fue? Porque realmente se logró que se pusieran en marcha una serie de mecanismos desde el Estado como para sanear esta empresa, ¿no es cierto? Que involucraban más allá del Ministerio de Economía. Claro, o sea que evidentemente hubo una operación de tal envergadura que habría que investigar quién fue. Si realmente no fue Vudú, habría que ver quién fue. Claro, porque él era ministro de Economía, pero el caso Chicone involucró a muchas otras áreas que no dependían de él. Suponga ser una empresa X, y no hablemos de Vudú, digamos que a esta empresa X se le decreta la quiebra a pedido de la FIP, a los tres meses la misma FIP que le pidió la quiebra pide levantamiento. Hay nuevos dueños que no se sabe quién son y se logra que se levante la quiebra, se logra que la empresa que estaba alquilada a otra se la retire porque hay una denuncia de la Comisión de Defensa de la Competencia para que esa empresa que está utilizando las instalaciones de la empresa quebrada se retire. Hay una persona que es capaz, en este caso el Banco Central, digamos una empresa muy importante, que contrata sus servicios, se contrata los servicios para imprimir las boletas. Es decir, saquemos los nombres y veamos, digamos en un caso hipotético, una empresa en esta situación quebrada y que se logra todo esto. O sea que de un día para el otro, sin saber quiénes son los dueños, logra levantar la quiebra, conseguir un plan de pagos de no sé cuántos cientos de cuotas, en un momento también con quita de capital, después eso se revierte, con errores de imprenta por supuesto a favor de esta empresa, que después se corrigen cuando desde los medios sale esta situación, se logran contratos multimillonarios. Bueno, si no ha sido Boudou, ¿quién ha sido? O sea que es otra tarea, inclusive para quienes están planteando la defensa del vicepresidente, plantear quién está detrás de todo esto. Bueno, él algo amenazó con hablar, ¿no? Hablar en dirección de algunos empresarios, pero muchos podían haber interpretado que también podía incluso hablar respecto del gobierno. Sí, no creo que él hable, ¿no? Pero bueno, esta es una interpretación mía personal, ¿no? O sea, no lo veo porque además no... Sus abogados seguramente que lo asesoran le aconsejarán que eso no va a beneficiarlo en su situación procesal. Bueno, esta es una impresión mía, ¿no? O sea que realmente eso no... Por el otro lado, tenemos otro caso judicial que nos está generando muchas noticias que es el enjuiciamiento al fiscal Campagnoli. Sí. ¿Usted lo conoce a Campagnoli? No, tampoco, alguna vez, pero no, no. ¿Y cómo está viendo esa situación de enjuiciamiento de Campagnoli? Digamos, hay, en su condición de abogado, de experto del derecho, ¿hay motivos para dejarlo cesante, sin trabajo? ¿O es una venganza más bien política por parte del oficialismo ya que se atrevió a investigar a un empresario muy allegado al kirchnerismo? Técnicamente no conozco exactamente qué es lo que se le imputa porque es bastante confuso. Pero puede ser que haya algo de eso, pero mi impresión es que ha sido realmente una suerte de apercibimiento, o lo que se quiere hacer es apercibir al fiscal por haberse excedido en un caso que interesaba al poder, ¿no? Por haberse excedido en cualquier otra investigación. Porque además hay muchos remedios procesales, ¿no? Es decir, intervienen jueces, cámaras, como para saber si un juez se ha excedido como para dentro de lo que marca la ley, sin llegar a esta suerte de jury, porque hay un procedimiento especial para los fiscales similar al que tienen los jueces, pero no es el jury de enjuiciamiento, sino que son estos tribunales ad hoc. Pero yo creo que ha sido realmente escarmentar al fiscal por el objeto de su investigación. Ahora, veo que usted que hace mucho tiempo que está en política, pero podemos dar fe que no se ha enriquecido, por lo tanto, es un destinatario apropiado para esta pregunta que se está haciendo, esa vinculación que aparece entre política y corrupción, no solo en la Argentina, y no solo con un signo político determinado, porque Sarkozy en Francia, otros en Rusia y demás, indican que parece como una enfermedad del poder la corrupción. Sí, sobre todo en el poder que tiende a no tener límites. O sea, nosotros vemos lo que han sido las caídas, por ejemplo, en la primavera árabe del primer ministro de Túnez, lo que ha sido en Filipinas, Marcos, Gaddafi en Libia. Cuando empiezan a desaparecer los controles, es como casi diría la naturaleza humana que se desborda. Pero, lleno al caso de Argentina, yo creo que hay una agravante seria. O sea, estamos viviendo realmente una crisis de inseguridad. Inseguridad que afecta a todos los sectores. Y sobre todo, más allá que no se diga, porque son los menos visibles, a los sectores de menores recursos. Más allá que, como también afecta a la clase media, a la clase media alta, esto es muy visible, a diferencia de la educación pública, la salud pública, que como no afectan a los sectores medios altos, quizás esa carencia de este servicio tenga menos visibilidad que el de la seguridad. Pero encarar el fenómeno de la inseguridad, entenderlo, es incompleto si no se incorpora a este tipo de delitos de cuello blanco, en el que es fundamental el delito de corrupción. O sea, corrupción que además de sacarle recursos a la educación, a la salud, a la acción social, genera esta sensación cuando hay corrupción y esto queda impune, de que todo es posible. Entonces, la impunidad, entender esto dentro de la crisis de la inseguridad, es el hombre que está por robar y dice, bueno, pero si ahí arriba están robando y no pasa absolutamente nada, ¿por qué me tienen que castigar a mí que soy el ladrón de gallina? Quiero decir entonces que tiene otra consecuencia más de sacar recursos de lo que es las políticas públicas. Tiene este efecto ejemplarizador en el sentido negativo o positivo. O sea, si se castiga va a ser ejemplarizador, pero si quedan impunes este tipo de delitos, el delito de corrupción, es otro elemento más que activa la inseguridad. ¿Y se roba mucho en la política argentina? No conozco, no hay estadística de ningún tipo. Bueno, yo creo que hay distintos niveles. Hace pocos días, hace menos de un mes, José Luis Romero sacó un artículo en La Nación muy interesante sobre los distintos niveles y atacaba fundamentalmente, atacaba todos los niveles, desde el que puede quedarse con parte de lo que puede ser un sueldo, el clientelismo en los organismos públicos, que también merece otra observación. Pero él analizaba casos como este, como el caso Vudú, y decía que esto era más que una política de Estado, tenía que ser un consenso en todas las fuerzas políticas, que estas cosas no pueden suceder. O sea, que estas tienen que ser absolutamente condenadas por todos aquellos que quieran participar en política. Así que, yo no sé si se roban, yo creo que hay políticos honestos, desde Olindo Vittel, con quien colaboré durante muchos años, y que murió más pobre de lo que había entrado en política, cuando salió de la política era más pobre que cuando había entrado. Y creo que hay muchos casos que realmente no se enriquecen con la política. Creo que hay una categoría de advenedizos, algunos de los cuales, me parece que Vudú, lo voy a decir quizás pensando en voz alta, es esta categoría de gente que llega a la política con una intención, o sea, hacer negocios, hacerse ricos, mediante cualquier manera. Y además se les da la oportunidad desde la política. Entonces, lo podrían haber hecho en otra situación, como empresarios, ante un negocio, cuando se les dio la política y siguen haciendo negocios. Yo creo que esa es otra categoría. Sí, eso es... Ahora, dentro de la política también parece haber como cambios. En los 90 se habla mucho de corrupción, se habla, ¿no? A través de comisiones ilegales, coimas en las privatizaciones, por ejemplo. Y ahora se habla más de un grupo político, se habla, ¿no? Dispuesto a quedarse con empresas, a crear como una burguesía nacional, favoreciendo a capitalistas amigos, o directamente a través de testaferro quedándose con empresas. Ya no el tema de las comisiones, sino la propia empresa. Claro. El caso sería el ejemplo siempre hipotético de, en vez de cobrarle una comisión, una coima a Chicones, se quedan con el 70% de las acciones. Esta sería la, digamos, la modalidad, el salto de calidad que un poco alertaba Romero. Yo creo que estas cosas son también de patas cortas, ¿no? O sea que se puede investigar, se puede ir para atrás cuando se verifica o se sospecha que hay una apropiación de este tipo. O sea que creo que es más una intención que algo que va a permanecer en el tiempo. Esta idea de construir una suerte, como decía usted, de burguesía a partir de la apropiación ilegal de empresas utilizando el poder político. Me parece que, además, pero de todos modos es un tema que debe ser encarado. No para hacer una investigación que nos desvíe de todas las cosas que tiene que hacer la política en Argentina. Pero sí como acuerdos, como para que esto no suceda y si se determina que hay algún caso de estos, revertir la situación. ¿Y qué piensa de esa idea de algunos sectores de la oposición de crear una especie de conadep de la corrupción? Yo creo que ahí va a tener que investigar la justicia. Pero no lo digo esto como algo dilatorio, como... Me parece que investigar hacia atrás es tarea del poder judicial. Investigar hoy y para adelante es tarea del poder político. Yo creo que vamos a dar un salto en calidad en esta materia cuando el próximo gobierno, no sea del signo que sea, sea Sergio Massa, Daniel Scioli, Julio Cobos, Ernesto Sanzo, Mauricio Macri, el salto de calidad va a ser cuando existan organismos de control que realmente funcionen y esos organismos de control, con la venia del presidente, con el aval del presidente, separen a un funcionario en ejercicio de su cargo, sea ministro, sea secretario. Probablemente sea bastante más fácil desde la conadep, de esta supuesta conadep, investigar casos de corrupción de años atrás. Que creo que es una tarea de la justicia, que no habría que perder tiempo en eso, sino mirar al futuro. Y es fundamental que funcionen los arreglos de control, tanto del parlamento como los del propio Poder Ejecutivo, una sindicatura fuerte que me atrevo a decir debería estar en, más allá que es un organismo que está dentro del Poder Ejecutivo Nacional, que esté dirigido por un dirigente o por una personalidad de la oposición y que realmente de detectarse casos de corrupción en ese gobierno se lo incrimine, se lo despida, se lo haga renunciar y se lo juzgue. Usted los conoció a los que eran antes de llegar a la presidencia, ¿Usted cree que ellos se enriquecieron en el gobierno o ya venían ricos? Bueno, todo indica que ya venían ricos, ¿no es cierto? O sea, bueno, si uno seguía por las declaraciones juradas, sí, sí, ya tenían un patrimonio importante. ¿Pero que después lo incrementaron? Yo creo que ahí hay un dato. Una cosa que a mí me sorprendió mucho fue cuando la presidente, en ese momento candidata a senadora, me acuerdo que hizo un acto, un discurso en un acto en Rosario, cuando ella dice, mirándolo al presidente Néstor Kirchner, le dice, porque yo sabía que usted, señor presidente, era presidente en ese momento, quería ser presidente allá por los 70, y usted sabía que para ser presidente era necesario tener plata, y por eso nos fuimos a hacer plata. Me quedé sorprendido por la confesión. Pero creo que es interesante analizar eso también y ponerlo un poco en este debate que usted proponía hace instantes, ¿no? Yo creo que Kirchner tenía una idea también del dinero, no en el sentido vudú, de enriquecerse, de Puerto Madero, de la frivolidad, de Mahal y Davidson, sino tenía una idea de que con el dinero se podía construir poder y que era casi indispensable. Creo que eso lo hizo, son siempre hipótesis, ¿no es cierto? Lo hizo perder de vista otras cosas, ¿no? El daño que se podía causar frente a esta idea de que para hacer política era necesario el dinero, la plata. Pero bueno, pero forma parte de lo que deberíamos analizar como para que no suceda. Claro, en este sentido parecen haberse enriquecido, ¿no? Digamos, si uno compara las declaraciones juradas, por lo menos hasta cuando la presentaron, hay un incremento. Hay un incremento patrimonial significativo, sí. Ahora, igual es un tema bastante difícil de solucionar, por lo que parece la corrupción, porque además no funcionan las instituciones. Pero cuando aparece, muchas figuras de la oposición parecen como cooptadas también. Porque tampoco vemos un Congreso tan activo, salvo son siempre las mismas figuras, pero el grueso de los partidos de la oposición. Bueno, yo creo, Seferino, que yo creo en los sistemas, ¿no? O sea, si uno limita a la moral personal el tema que no se enriquezcan, eso es mucho más lábil. O sea, puede ser que usted, Seferino Reato, diga, no, yo me lo puedo explicar a mis hijos o que me compré dos... Nunca tuve la oportunidad. Por eso no sabemos. No, no. No, esa es otra cosa, ¿no? O sea, por eso es muy importante la ley... Los sistemas, la ley. Y los sistemas. Porque yo a veces creo que realmente, como se ha dicho y creo que es así, que los pueblos tienen los dirigentes que se merecen, ¿no? Y muchas veces pasa eso, o sea que el dirigente es muy parecido, y a veces peor, que la media del ciudadano medio, ¿no? O sea, un ciudadano medio dice, oye, yo tuve esa oportunidad, haría tal cosa. El dirigente tiene la obligación de ser ejemplar. Porque además lo ayuda la situación, ¿no? Como se decía, la silla del águila, un presidente que a lo mejor no tenía muchas luces, pero llegaba a ser presidente de México, eso era como una... como un escalón superior. O sea que la posición lo obligaba a tener, digamos, algún tipo de decisiones estratégicas que no podía perderse en nimiedades. Un caso que me gusta recordar es, en la anatomía de un instante, ¿no? Cuando se habla del golpe de Tejero, está Adolfo Suárez, pobre, muerto hace poco. Adolfo Suárez, cuando viene Tejero y les ordena a todos tirarse cuerpo a tierra, todos se tiran cuerpo a tierra. El que queda parado es Adolfo Suárez. Pero no porque fuera más valiente que todos los demás, que el promedio. Después se sentía que era el presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro de España. Entonces él no se podía tirar al suelo. Entonces venció su miedo por la vergüenza que le daba. Lo mismo que, bueno, Santiago Carrillo, que era del PC en ese momento, y que también permaneció de pie. Quiero decir, hay elementos como para exigirle a quienes son dirigentes, a quienes asumen responsabilidades, que sean superiores a la media, a la moral media. Pero aún así, no solamente limitarlo a la moral, a una cuestión personal, a que si yo me voy a dormir y tengo la conciencia intranquila, no me voy a dormir porque robé. No, tiene que haber mecanismos como estos que le estaba diciendo recién. O sea, organismos de control para que, no, no, esto me puede perjudicar enormemente. Porque si yo hago esto, me van a descubrir. Entonces se va a ayudar. Y yo creo que estas son cosas que realmente tienen que suceder en la Argentina del 2015 en adelante. juzguen, hablemos de todo lo que pasó para atrás, no lo repitamos, pero fundamentalmente... En el momento. Veamos, 2015, 2016, que no pasen estas cosas. Y que si pasan, porque van a pasar, porque son humanas, como usted lo dice, Sarkozy, los príncipes en España. El tema es que no queden impunes. En ese sentido, según usted, Vudú debería renunciar o pedir licencia para dejar actuar a la justicia. Bueno, usted sabe que hay mecanismos de juicio político, es decir, que evidentemente van más allá de lo que es la cuestión judicial. Pero eso han sido desechados ya por la mayoría de... Yo creo que lo que favorecería un poco al gobierno, a las instituciones en general, es que él pida licencia, ¿no es cierto? O sea que eso es un acto personal. Creo que realmente por todo lo que está pasando, él debería, como ponía el ejemplo de Riggi, Riggi dice, yo renuncio, investiguenme, hagan todo, me pongan a disposición, hablo, digo, explico. Pero creo que lamentablemente para él, ¿no es cierto? Es decir, Vudú no puede explicar lo inexplicable. No puede explicar los 3 millones de casualidades. O sea, bueno, realmente para las instituciones era bueno que pidiera licencia, se sometiera al juicio que esto avanzara. Pero bueno, están en juego otras cosas. Sabemos que él ha hecho esto. Sabemos que él es el que se apropió de Chicón. Y bueno, ¿cómo termina esto? Ahora, es un caso importante porque usted dice que él, en el supuesto caso de que lo hubiera hecho, si es que lo hizo, con la protección de alguien o con el mandato de alguien, usted dice que no va a hablar. Yo creo lo contrario. Yo creo que al ser un advenedizo de la política, al no tener ninguna consistencia de valores políticos, nunca ha arriesgado el pellejo por la política. Creo que va a hablar más de lo que uno piensa. No, no, no. Yo coincido con que si esto le sirve para salvarse, él, con todo respeto por la madre, vende a la madre. Pero creo que no va a ser eficaz y que por eso no lo va a hacer. No porque no tenga, digamos, porque tenga algún límite interno que se lo impida. Creo que no lo tiene, ¿no? Un poco por lo que he visto que ha sido su actuación, ¿no? O sea, que es un hombre inescrupuloso que, con tal de salvarse, puede, si tiene que pelearse con Núñez Carbón, con lo que fuere, si se tiene que pelear con su exmujer, con la mujer. Creo que no tiene límites en ese sentido, límites morales. Sí creo que puede tener un límite en el sentido de que lo puede perjudicar. Que él sienta que si abre más todavía, eso no lo va a beneficiar, sino que, por el contrario, lo puede perjudicar. Muy bien, doctor Iribano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Eferino, por invitarme.